Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo episodio de Skyblock. Estamos en el sexto, las cosas avanzan, los peligros también. Team Luzu, dejad un me gusta gigantesco ahora mismo, o sea, click gratis para apoyar la serie en el canal. Como siempre os recuerdo, y puesto que estos días estamos haciendo también muchísimos directos, muchísimos vídeos, hay contenido todos los días, si aún no lo habéis hecho, suscribíos, de esa manera podéis activar las notificaciones, la campanita, y YouTube os notifica cada vez que estamos en directo y así no os perdéis nada. Tipo, Luzu está en directo, cuando yo le doy al botón, ¡pum! Luzu está en directo, no te lo pierdas, fulanito de menganito de gualanito. Así que aquí estamos, como os decía, listos para comenzar un nuevo episodio de Skyblock. He estado trabajando fuera de cámaras, como os prometí, he estado haciendo algunas cosillas, os lo voy a enseñar desde ahora. He puesto algunos detalles a la casa, muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado vídeos y fotos de como os pedí de la casa, donde os dije, oye, mandadme cosillas que penséis que pueden quedar guays en la casa, y entonces he ido tomando un poco de aquí, un poco de allá, de algunas cosas que me habéis mandado. Por ejemplo, estos acentos, acentos estilísticos que hemos puesto por aquí, el techito con las vallas al entrar, más persianas que he puesto por ahí, o sea, está quedando guay. Si hay gente que tenga más ideas, como siempre os digo, arroba LuzoGames en Twitter y me enviáis todas las ideas que tengáis, ¿vale? Voy a mover un momento las notificaciones para no perderme nada de lo que vayáis mandando, los nuevos miembros y todas esas cosillas. Pero bueno, espero que estéis teniendo un día genial, espero que el encierro esté yendo bien, que no se os esté haciendo muy duro, que los que tenéis clases podáis seguir las clases virtuales, que los que estéis trabajando desde casa estéis muy bien también. Y vamos a hacer algunas cosillas, ya os decía, hoy tengo una idea, hay uno de los retos, o sea, una de las misiones, como ya sabéis, siempre lo digo, tengo aquí todas las misiones siempre escritas, vamos tachando algunas. Últimamente, bueno, ahora en un rato le echaremos un ojo para ver cuáles tengo que tachar de las que hayamos conseguido, pero hay una muy concreta, que es de conseguir lana negra. Para conseguir lana negra, ya sabéis que tenemos que tintar con tinte negro, que sale de la tinta de los calamares, algunos bloques de lana. Pues bien, tenemos la piscina, la he ampliado un poco, pero creo que le tengo que dar más profundidad para que puedan spawnear calamares aquí. También quiero probar, como os dije, si podemos hacer spawnear algunos animales aquí. Y puesto que ahora he podido, he tenido la suerte de poder, mientras trabajaba en todo esto, acumular bastante comida, que os voy a enseñar ahora, fijaos, tenemos un montón de sandía, tenemos un montón de trigo para hacer pan, tenemos un montón de patata, que quizá sea de lo más importante para, bueno, alimentarnos y zanahoria, que la patata es la que más nos da de lo que podemos hacer aquí junto al pan, comida. Así que vamos a deshacer un momento durante el episodio de hoy. Por seguro que voy a bajar el volumen, porque oigo esto muy fuerte yo. No vosotros, ¿eh? Esto es solo mi volumen, my volumen, my volumencito. Entonces, os decía, he estado pensando seriamente, ¡uh! ¡Bernake! ¡Muchísimas gracias por convertirte en miembro del canal! Eh, a ver quién más, Eva Aguilera también, con el super chat que dice, hola Luzu, ¿me puedes saludar? Claro que sí, Eva, un saludo para ti. Entonces os decía, estaba pensando en quitar temporalmente las cosechas y dejar esto solamente con tierra. Incluso debajo de los árboles también quizá quitar el bloque que hay de tierra y así poder rellenar todo, ¿vale? Así que esto es algo que vamos a hacer durante el día de hoy. Ni siquiera voy a esperar a que crezcan algunas de las cosas que tenemos aquí. Porque tengo suficiente de todo como para poder volver a plantar las cosechas, pero además para poder alimentarnos durante bastante tiempo sin preocuparnos de plantar nada, ¿vale? Así que voy a hacer una cosa. Voy a quitar todo esto. De hecho, ¿sabéis qué podría hacer? Eh, bueno, no me voy a liar mucho. Voy a ir poniendo cosillas por aquí. Y voy a decir que puedo, de hecho, pisarlas. Y así no me tengo que preocupar de quitar y volver a poner. Fijaos, así. Eh, Attawolf, Attawolfta se ha convertido en miembro. Martín también, muchísimas gracias. Y Galletowski, gracias por tu superchat también. Ya lo digo, ¿eh? Me encantaría que pudieran salir los stickers en las notificaciones normales y no solo, tipo, en el chat, por así decirlo, ¿no? O sea, que en pantalla también apareciesen. En el momento en que pueda hablar con YouTube, lo voy a recomendar, aunque ya se lo dije durante el Summit. Ya no sé si os lo conté, pero bueno, eso ya se lo dije durante el Summit, que me encantaría que pudieran hacer eso. Bueno, en fin, voy a pillar también este bloque que lo había dejado por aquí, así. Voy a tapar uno de estos huecos de agua. Ahora, os decía, estos árboles, fijaos, qué increíbles esos árboles que han crecido. Los he dejado y no los he talado porque han crecido, ya sabéis que a veces cuando tú pones un sapling o pones una raíz de árbol, a veces te sale un arbolcito normal y otras veces te sale un mega árbol de estos, ¿no? Pues, o sea, ha sido, fijaos, vaya locura. Un momento que me acabo de dar cuenta de una cosa. Voy a dejar por aquí las patatas sin hacer para que podamos replantar, ¿ok? Si yo ahora mismo cocinar a todas estas patatas, nos quedamos sin patata, porque yo no puedo plantar las patatas cocidas. Así que vamos a tener mucho cuidado, ¿eh? Así como con lo demás no tengo problema, las zanahorias, muy concretamente. Voy a dejar 10, de hecho, ¿vale? Para no tener problema. Las zanahorias y las patatas tenemos que tener un cuidado especial porque si yo me las fundo, se acabó. O sea, bye bye. Bye bye a nuestras papas, a nuestras patatitas. Así que voy a dejar las zanahorias porque yo las llevo encima. Un segundo. Ah, porque son las que he pillado. Vale, vale, vale. Y esto lo voy a dejar ahí, decía, y lo demás me lo llevo como lo tengo. Venga. No tenemos más bloques de tierra, pero sí, os estaba contando, podemos acceder quizá a los que están debajo de los árboles, ¿vale? O sea, estos de aquí nos los podemos llevar. Como el árbol ya está crecido, no va a pasar nada, sustituimos así y ahora este bloque lo podemos poner por aquí. Lo que os contaba, el tema, para aquellos que se van uniendo ahora, es que quiero intentar conseguir que aparezca... Uf, estaba rayándome porque ahí había tierra, pero claro, es la tierra que tengo. No sé qué. Tranquilos, no ha pasado nada. Pero sí, llevamos un tiempo diciendo que quiero intentar que nos aparezcan animales. Y para que aparezcan animales tiene que haber una superficie suficientemente grande de tierra. Igual incluso así no aparecen, ¿eh? Pero no me gustaría no haber hecho la prueba, así que vamos a dejar esto tal cual. Tengo también aquí a nuestro querido... A ver, un segundo, ¿eh? Lo voy a quitar también y así puedo poner un bloque más de tierra ahí, ¿vale? Porque el abeto, o sea, ya hemos conseguido también el reto del abeto, que era conseguir, no sé si 10 bloques de madera de abeto o alguna cosa así. O sea, no era muchísimo, ¿eh? Pero bueno, que ya está conseguido también. Así que voy a aprovechar y pongo por aquí, por ejemplo, puedo quitar este bloque, así, y puedo poner otro bloque de tierra que vaya creciendo, ¿vale? Eh, no sé si tapa mucho... O sea, a ver, esto igual es por los shaders. Luego no sé cuánto le influye a Minecraft el hecho de que haya mucha sombra producida por el árbol. Pero yo creo que no debería de ser un problema, ¿eh? También os lo digo. Vamos a comer un poco y vamos a esperar ahora a que salga la noche, salgan los monstruos, spawnen y podamos ir. Tengo una nueva técnica, porque ya sabéis que hasta ahora lo que hacemos para conseguir polvo de hueso, tela de araña, bueno, hilo de las arañas, no sé qué, no sé cuál, es esperar a que caiga la noche y después ir a nuestra barrera ahí a pelear, ¿no? Esto nos ha traído bastantes problemas en algunos momentos porque se nos acumulan monstruos, quizá un creeper en un momento inesperado hace que explote la barrera y nos quedamos con el culo en el aire. He descubierto una forma quizá un poco mejor de hacer esto y es dejar que spawnen todos los monstruos de noche, irnos a dormir y dejar que el sol haga su trabajo por la mañana y se cargue a la mitad. Las arañas dejan de ser, ¿cómo se dice? Agresivas. Los creepers son los únicos con los que tenemos que lidiar, pero por el resto, todo bien. Así que voy a esperar a que sea de noche, vamos a dejar que salgan unos cuantos bichos y después nos vamos ahí a matar. Decía, este hueco lo voy a dejar para saber dónde lo tenía después el abeto y lo vamos a poder replantar. Nos quedan algunas cosas también, como por ejemplo las enderpearls. Nos queda un enderpearl por conseguir, o sea, vamos súper bien. He podido acumular muchísimas flechas también y por otro lado vamos a seguir decorando un poco el interior, porque tengo, como por ejemplo el polvo este de piedra luminosa que podemos utilizar para hacernos alguna lucecita para aquí, para el interior. No quiero pasarme por ahora, quiero, a ver, uh, mira, una nueva, a ver, puedo hacer también, ¿dónde está? Un segundo, ¿eh? No, no me deja hacer los, bueno, es igual, los faros, quería mirar los faros, pero bueno. Eh, que decía, quizá deberíamos poner luces, poner quizá alguna aquí, una ahí, otra ahí, voy a probar a ver qué tal queda, ¿vale? Es que me quedaría más bonito aquí, yo creo, pero no tengo dónde poner al otro lado. O quizá podemos simplemente ponerlo aquí y ya está. Pero esto por dar más luz al interior de la casa, que veis, ¿veis qué diferencia, tío? Eh, he hecho una chimenea también, como podéis ver he hecho esos bloques, eh, que se pueden hacer con las baldosas, con las losas de ladrillo, eh, y lo conecto con el exterior, que es donde tengo la chimenea. Ojalá esta fuera la versión de Minecraft en la cual podemos hacer fogatas, porque entonces podríamos poner un, un bloque de heno y hacer que saliese humo, o sea, simular que realmente fuese una chimenea de la que está saliendo humo constantemente. Así que, dicho esto, voy a poner, por ejemplo, pues yo que sé, puedo poner, ¿dónde más podría poner algún bloque de estos, tío? Quizá uno ahí, o quizá por aquí, así, en las esquinas, y quitar esas antorchitas. Estoy pensando mucho, eh, en cómo hacer esto. ¡Ah, ya sé lo que puedo hacer! Fijaos, voy a hacerlo así. Voy a poner una aquí, voy a poner otro aquí, y ahora voy a hacer un par más. Ah, no, lo tengo ya, vale. Voy a hacer un par más. Así, y así. Y lo vamos a colocar justo ahí arriba. No sé si llegaré, eh, desde aquí. ¿Un segundo? Uh, sí que llego. Ok. Ahí. Y ahora otro. Estoy intentando no romperlos, porque a veces pierdes polvo de piedra luminosa cuando rompes uno de estos. ¿Vale? Pues así. Así da luz aquí en el interior, y también... ¡Mira, mira, mira todos los monstruos que hay! Ok, fijaos. Vale, 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 vale. Hora de dormir. Como os decía, dormimos, y ahora cuando salgamos van a estar muchos de ellos quemándose por la luz del sol. Así que de esa manera, ¿veis? De esa manera, las arañas no nos van a atacar, los creepers sí, pero los esqueletos y los zombies van a morir y van a dropear lo que sea que llevaran encima. ¿Vale? Voy a mirar un segundo. Bueno, tengo la piedra luminosa, pero espero no morir aquí. Espero no morir. Espero no estar diciendo esto demasiado pronto, eh. Oh, shit. Mira, viene un enano. ¡Viene un enano! ¡Ven aquí, pringao! ¡Venga! Venga, ven por aquí, ven por aquí. He cerrado eso para el creeper, eh. Ahí está. Y ahora tú, bitch. Ven aquí, toma. Otro para tu vecino. Ahí va. Este para tu primo. Y hemos acabado. Tenemos menos problema porque las arañas, como os decía, no nos van a atacar, a no ser que nosotros les taquemos. Yo me las voy a cargar para conseguir más hilo, obviamente. A ver, así. Mierda. Se ha cargado algunas de las flechas que había ahí. Maldición. Pero bueno, esas cosas no pasan nada. A ver, a este le voy a tirar por el barranco. Uy, ahí. Y así. De esta forma podemos venir cada noche y conseguir todos los ítems que queramos con este procedimiento. Ahora me cargo las arañas también. Que además me atacan de una en una porque solo me ataca aquella. O sea, solo pilla aquella a la que yo le ataque. Así que fantástico. Tú también. Ven aquí, que no se caigan. Que quiero ese hilo. Adelante. Muy bien. Y esta, ¿cómo lo hacemos para que no se caiga a la mierda? A ver, un segundo. Ahí va. Uy, se ha caído. Bueno, no pasa nada. De todas formas, por ejemplo, los ojos de araña, que yo creo que no los voy a utilizar para nada porque no podemos hacer pociones. Tengo muchísimos, o sea, da igual. Lo único que me interesa son los hilos, en realidad. Venga, por favor, que aparezca alguna cosa por aquí. Alguna ovejita, alguna vaquica. Alguna cosa. ¡Alguna cosa! Vamos a dejar cosas por aquí. Voy a dejar las flechas. Voy a dejar los polvos, bueno, los huesos y los polvos de huesos por aquí. Los ojos, los hilos. Y ya os decía, ¿eh? Los hilos estamos acumulando también una buena cantidad. Voy a dejar esto aquí. Y voy a dejar el polvo de piedra luminosa. ¿Vale? He conseguido también algo de resto de unidad, azúcar de brujas. Es que han muerto de la misma manera. Las brujas sí que aguantan a veces al paso del día. Creo que no mueren con la luz del día, pero es muy fácil cargárselas ahora que tenemos más flechas también. O sea, no hay ningún problema. Iba a decir que voy a hacer más lana con el hilo que tenemos porque así podemos ir completando algunos de los retos que os digo que tenemos. ¿Vale? Voy a dejar por aquí el birch, el abedul. Voy a llevarme la lana por aquí. Plop, plop. Y mientras se haga de noche otra vez, vamos a empezar a construir de nuevo. Bueno, primero voy a hacer el marco antes de llevarme el cubo, que ya sabemos que esto puede salir mal. Vamos a empezar a modificar esto, ¿vale? Le tengo que dar más profundidad, ya os decía, para que aparezcan calamares. Un segundo porque luego siempre me decís, que no te tomas el café, Luzu. Es cierto. Que luego se me enfría y se me queda aquí. Pero mira, aprovechamos y así leemos un poquito. Dice Birn, Luzu, ¿qué opinas sobre la gestión de los gobiernos con el tema coronavirus? Sin ideologías. Un saludo muy grande. Sin ideologías, casi todos los gobiernos están gestionándolo bastante mal, honestamente. O sea, solo hay que mirar cualquier país. Todo el mundo va tarde, siempre por no hacer daño económico. Al principio nadie toma medidas y se toman las medidas cuando ya es un poco tarde. Pero, al margen, como digo, de lo político, porque a mí tampoco me gusta nunca meterme en temas políticos y tal. No me parece que sea mi lugar con vosotros, teniendo un público también más joven y tal. Quizá en otro contexto sí que podría dar mi opinión de una perspectiva más política. Pero aquí lo que toca es decir que la responsabilidad es de todos. Y que ahora tenemos una responsabilidad con el tema del virus, que es quedarnos en casa e intentar mitigar la propagación. Para que menos gente se contagie, para que menos gente mayor sufra, gente que tiene más problemas o gente más sensible desde el punto de vista de otras enfermedades. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el plato que tenemos en la mesa y es lo que nos toca vivir. Así que, vamos con esto. Un segundo, voy a quitar por aquí, por ejemplo, puedo quitar ese bloque y así hacer un chorro de agua que me permita descender un poco, ¿vale? O sea, tal que así. Espero no morir, ¿eh? Oh, shit. A ver. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es, como os decía, bajar un poco. No, de hecho debería hacer más, tío. Con uno no me va a valer. Vamos a intentar hacer... Así. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Otra vez esto, ¿no? Vale, vale, vale. Que ya la liamos una vez, ¿eh? Con esto. De una forma muy parecida. De una forma muy parecida. A ver. Y la piscina llega hasta aquí. Acordaos que la primera muerte nos ocurrió de esa manera tan estúpida, ¿eh? A ver, ¿el borde es este? Creo que sí, sí. Porque ahí he quitado... Vale, vale, vale. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a hacer... Un segundo. No. Bueno, en realidad puedo hacer así y así. Y ahora quito este. Vale. Vamos a hacer el marco. O sea, toda la base la vamos a hacer así, ¿vale? Desde aquí abajo y después ya continuamos. Así que a avanzar. Un momento. Esa última línea la voy a dejar para después. Y vamos por aquí. Ok. Ok. Y como podéis ver, de aquí se filtra agua, pero de aquí no. Y eso significa que este es nuestro borde. O sea, hasta aquí es donde llega el agua. Luego quizá tenga que también rellenar de forma extra todas las zonas de la piscina que se queden con corrientes. Porque ya sabéis que con los shaders no vemos bien. ¿Hacia dónde van? El FBI es miembro del canal. Oh, shit. Nos están observando. Madre mía, tengo que tener cuidado. Menos mal que no he dado ninguna opinión política. Señores del FBI, por favor. No me hagan un swatting en casa. Estoy aquí tranquilamente poniendo piedras en mi piscina de calamares de Skyblock. Ok, no soy un peligro para el sistema. No estoy haciendo nada malo y no tengo mascarillas guardadas de nadie. Así que aquí estoy tranquilamente, ya ven. Intentando sacar calamares, señores del FBI. A ver, vamos un momento a por más piedra. Tengo un montón de piedra, ¿eh? He estado pillando mucha también, muchísima, mientras hago todas estas cosas fuera de cámara. Así que no deberíamos tener ningún problema después con eso. Aarón dice, hola Luzu, hoy es mi cumple. Saludos desde España. Aarón, muchas felicidades. Qué pena que lo tengas que vivir con el tema este del encierro. Pero oye, por otra parte, seguro que estás en casa con tu familia, que estás muy bien. O sea, que espero que lo puedas celebrar y que lo paséis bien y que alguien te pueda conseguir una tarta de alguna manera o hacerte una tarta. Que hay gente que hace las tartas en casa también. ¿Por qué no? A ver, yo no sé hacer tartas, pero seguro que hay gente que sabe hacer unas tartas buenísimas. Un segundo, ¿eh? Voy a pasar todo esto por aquí. Y creo que hasta aquí llega, ¿no? Si no me equivoco. No tenemos una piscina súper grande, pero espero que con esta profundidad ahora sí podamos hacer esto. Voy a hacer aquí, fijaos, ¿cómo puedo gestionarme esto? Por ejemplo, así. Esto es para hacerme una escalera, ¿eh? Ahora para poder subir. Un momento. Así. Y ahora aquí. Ploc, 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 Y esto es como vamos a estar ahora poniendo más bloques y tal para que no nos caigamos ni nada de eso. Así puedo evitar utilizar el chorro de agua, ¿vale? Vamos a cerrar todo esto bien. Y lo que decía, quizá no sea una mala idea, antes de quitar el bloque este superior, llenar toda esta zona. Fijaos, voy a cerrar esto, ahora que ya no nos hace falta. Cerrar toda esta zona y poner agua para así ya nos quitamos esos bloques, ¿sabéis? A ver, voy a poner esto así. Espero que no aparezcan bichos ahora por aquí, ¿sabéis? Así. Y ahora esto. Así. Y ahora esto por aquí. Y cerramos bien. No sé si estoy haciendo bien. Sí, la piscina debería llegar. Ahora tengo dudas. De si llega hasta ahí. Un segundo. Voy a hacer esto mejor. A ver, un momento. Así. Un segundo. Voy a poner una luz por aquí porque no veo ni torta. Y es simplemente porque no tenemos no tenemos una fuente de luz. A ver. Así. Vale. Hay mucha gente, por cierto, para aquellos que quizá tienen menos experiencia en Minecraft, hay mucha gente que me decía al principio Luzu, ¿por qué para tener otra fuente de agua, como solo tienes un bloque, no vas aquí debajo donde está el chorro y pones el cubo. Así no funciona Minecraft. Yo no puedo poner el cubo. O sea, solo se puede conseguir agua de una fuente original de agua. O sea, del bloque desde el cual está saliendo el agua originalmente. Yo no puedo poner el cubo en cualquier chorro y que salga, ¿sabes? O sea, está bien pensado. Sería como en la vida real conseguirías más agua, pero esto es Minecraft. Esto no es la vida real. Tomás Álvarez, gracias por tu super chat. Eliud Severo y Efra. Muchas gracias por convertirnos en nuevos miembros y... ¿Alguien más? Isauro, Juan... Juan Secortes. Muchísimas gracias por vuestros super chats. Entonces, ahora, os decía, me voy a llevar la antorcha, ¿vale? Y voy a empezar a colocar algunos bloques para luego no tener que liarnos tanto, pero algo me dice que voy a tener que bucear para poder llenarlo todo, ¿eh? No lo sé. Es que, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer así, ¿eh? Voy a quitar los shaders, si acaso, para ver hasta dónde llega esto. Y lo voy a hacer así, tío. Qué narices. Y vemos luego, sin los shaders, vemos mejor hacia dónde está fluyendo el agua, ¿vale? Voy a colocar esto así. Así, así. Y ahora, vamos a quitar... Ahí. Y vamos a ir quitando todo. Muy bien. Muy bien. Espero que sea suficiente profundidad, ¿eh? Si no, nos tendremos que meter a hacer más bloques todavía. De profundidad. O sea, poner agua aún más, hasta más abajo. A ver, así. Vale. Vale. ¿Yo hasta aquel? No. Lo voy a quitar también. Aprovechando. Ojalá que fluya todo bien, ¿eh? Ya os digo. Ojalá, ojalá. Igual no tengo ni que utilizar el cubo. Vale. Venga, que vamos súper bien, tío. Y espero que así sí que se hagan calamares. Que ya os digo, ¿eh? O sea, si no va a ser una cuestión de hacerlo más profundo, pero lo vamos a conseguir. Hoy no terminamos sin haber conseguido calamares. Estaría bien que te pudieras hacer unas rabas también, ¿eh? Unos calamares fritos para comer. A ver, guau. Sería fantástico. A ver. Un segundo. Donde hay más bloques. ¿Eso está abierto? O... Es mi imaginación. O es que no hay agua aquí. Uy, uy, uy. Ahí tenemos un problema, creo, ¿eh? Un segundo. Sí. Vale, ya está. Ya está. Y pillo esto también. Y nos vamos a la superficie. ¡Let's go! No. Ahí lo tenemos. Bueno, pues vamos a esperar un poco. A que salga la primera luz del día. Y veremos si ha funcionado y si van apareciendo calamares. Mientras tanto, se ha vuelto a hacer de noche. Voy a dejar el cubo. Lo primero, rápido siempre. El cubo. Dejar ahí. Vamos a ver si van apareciendo bichos. Mirad, mirad, mirad. Ya van apareciendo por ahí. Hay una bruja y un aldeano también. Qué pena no tener leche y cosas así. Manzanas de oro. Para poder convertirlo en un aldeano y hacer intercambios, ¿eh? No sé exactamente cuáles son los elementos que hacen falta para poder convertirlo en un aldeano. O sea, curarle. Pero sería la leche tener un aldeano de repente que te dé diamantes o algo así. En el Skyblock. ¡Uf! A mi cafecito. En este encierro no necesito más. Solo mi cafecito, mi directito. Y no más. A ver, voy a comer un poco de sandía. A ver Creepas Venid aquí Sí, 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 sí Para ti Para tu amigo Para tu vecino Para tu primo Para tu jefe Para tu hermano Para tu compañero de pupitre Todo el mundo se va con su dosis No ha salido mucho, eh Es decir A ver, un segundo A ver si atraigo a la bruja Bruja Mira Por ahí viene Pero tiene que avanzar Ahí, 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 ahí Vale A este le voy a matar a distancia No Me ha dado lentitud ya, eh El muy perro Venga, ¿qué pensabas que iba a pasar? Me ha dado una poción Ok ¿De qué? Curación instantánea De lujo ¿No veis que a veces Por coincidencias de la vida Oye, tío Qué bonita Está nuestra casa Uh, tengo los cofres ahí Al descubierto Por este lado Bueno, no pasa nada Estía, qué bonita está Nuestra isla, eh A ver si deja de temblar esto Así Fijaos Es que por eso no he quitado Esos árboles, eh Es que le da un toque, tío Como real Y la casa es que me ha quedado Fantástica O sea, es una casa Sencilla Pero fantástica Súper Como rústica No sé qué A ver, un segundo Vech Ven aquí Ven a por lo tuyo Ahí lo tienes De rebajas Ahí te lo llevas tú también Que tengo un bono Mira, un bono club Toma Toma Ahí te va Y ahora tú Tú por estar aquí No has hecho nada Pero te la llevas también Ahí te vine Vamos Qué gozada Qué gozada Qué matanza Ojalá pudiera hacer algo Con la experiencia, eh Ya os lo digo Ojalá me dejaran Eh, intercambiarla Por algo o alguna cosa Alejandra Muchísimas gracias Bueno, Alexandra He leído a Alejandra Demasiado rápido Pero, Alexandra Eh A ver qué más tenéis por ahí Mira, de Teo Villagrasa Dice Hoy es mi cumple Tengo nueve años Eres el mejor Me regalas un saludo Eh, cuando Me dejen Me vengo a California Oye No sé si te llamas Teo O si te llamo Bueno, te voy a llamar Teo ¿Vale? Porque es lo que dice El nombre del usuario Pero muchísimas felicidades Teo Espero que tú también Estás pasando un día genial Hoy, mira Así, celebrando No sé si estarás en España O si estarás en Latinoamérica Pues lo que es En Argentina En México En Yo que sé Donde sea que estés Espero que estés disfrutando del día Ahora un ratito Con el Team Luzu Aquí en directo Con Skyblock Luego haciendo alguna otra cosilla Con tu familia Lo que sea Y yo voy a hacer Una cosa importante Que es dejar cosas por aquí Teo Espero que te parezca bien Voy a dejar la carne también Y la flecha de sobra Bueno, de hecho Estas flechas Eh, puedo dejar así Para ir siempre Repetito 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 Y pasamos esto Y pasamos esto por aquí Vamos a echar un ojo A la piscina A ver si tenemos suerte Y han ido apareciendo ya bichos O si por el contrario No tenemos suficiente profundidad todavía Oh shit ¿Alguien me puede pasar por Superchat? ¿Alguien me puede hacer un favor? Y es Investigar ¿Cuánto necesita un calamar de espacio? Para poder Spawnear Y pasármelo por Superchat Para que lo pueda ver Mira, parece que en cuanto a agua Está todo bien, eh No hay corrientes Fantástico ¿Queréis ver cómo se ve todo esto Sin los shaders? Os lo enseño un momento Espero que no explote todo, eh También os lo digo A ver Eh, no Hecho aquí Shaders Sin shaders Fijaos Fijaos en la diferencia, eh Qué vida le dan los shaders Pero esto es lo que os decía Cuando el agua está bien puesta Y está fluyendo desde arriba hasta abajo No hay ninguna corriente Si por el contrario No hubiéramos puesto bien Y quedara algo Pues veríamos alguna de estas moverse, ¿no? Pero fijaos qué diferencia, tío En el mundo que tenemos aquí Así Y con los shaders Vamos a volver a ponerlos, ¿vale? Ahí Y ahí van Estoy usando los mismos que en Karmaland, eh O sea Ahí van Fijaos que O sea La El toque de realidad Que le dan los shaders al juego Es increíble Y más para un juego como Minecraft O sea, así de píxeles Y de cubitos ¿Sabes? Eh Pero bueno Voy a esperar como os decía A ver si alguien me puede comentar esto Eh Por un súper chato lo que sea Y así No me ¿Sabes? No perdemos tiempo Y si es que hace falta Eh Poner más profundidad O más anchura Lo podemos hacer ya Y si Resulta que no Que lo tenemos bien Y es solo una cuestión de esperar Pues oye Pues esperamos y ya está ¿Vale? Voy a aprovechar y pesco un poco Eh Kelly dice Muy buenos días Luzu ¿Cómo te ha ido en esta hermosa mañana? Cuídense mucho Tú y Lana Espero que les vaya bien En esta semana Saludos desde M.A. M.A. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente M.A.? Porque depende de qué país me lo estés diciendo Puede ser un estado de Estados Unidos O puede ser Alguna otra cosa ¿Sabes? Es Massachusetts M.A. ¿En Estados Unidos? No lo sé Pero bueno Luego me dices Kelly Eh A Roxy Muchas gracias también Por tu súper chat Y a Alexandra Que ya lo había leído Vale, vale, vale Oye, por favor Que aparezcan Los calamarcitos Tío Que no quiero No quiero perder más tiempo Espera Esperando Iba a decir También tengo todavía la esperanza De que en algún momento Nos toque algo guay, eh Pescando O sea, alguna cosa así como random Que de repente nos caiga O que aparezca un animal Tío Que aparezca un animal Hay tantas cosas por las que estamos esperando ahora mismo Que Dios mío Ya veremos Por lo demás ya os digo, eh Estoy muy contento porque he dejado todo preparado Antes del episodio Ya os decía que hay determinadas cosas que vamos a hacer siempre en episodio Como es el caso de la piscina, ¿no? Eh Que es algo que hacemos juntos Lo que sea Conseguir algunas cosas Plantar algunas cosas Tal Y hay otras que prefiero libraros Eh De tener que estar esperando Como puede ser, pues por ejemplo Conseguir la piedra Tal y cual Voy a poner aprovechando también Porque Eh Tenemos que tener Si no me equivoco Uno de los retos es conseguir Eh Diez peces cocinados Sí Diez peces cocinados Así que voy a hacer eso Y así lo conseguimos ya, ¿vale? Y nos lo quitamos de encima Que eso es algo que no tenemos que esperar Así que Voy a pillar Seis de aquí Ah, mira Diez justo Los voy a meter por aquí Voy a pillar un poco De carbón vegetal Que tengo un montón Como podéis ver Ahí va Y Lo cocinamos Cada uno de esos de carbón vegetal Me da para cocinar Ocho ítems de algo Así que Ya estoy bueno No hay ningún problema tampoco Eh En cuanto a los otros colores Eh Podemos empezar a hacer algunos tintes también Tengo Ah, salió lo que puedo hacer igual No sé si hay alguna diferencia De cara que aparezca en animales Pero quizá podemos hacer Que salga hierba En los bloques de tierra No sé si eso Sabe alguna diferencia Pero bueno Yo lo voy a hacer ¿Vale? Por si acaso Imaginaos que resulta que sí ¿Sabes? Que sí que importa Y voy a decir Porque así también Consigo algo de De tinte O sea Para hacer tintes determinados Porque Aparte de los tintes negros Que quiero conseguir Con los calamares Por cierto Aquí no hay nada todavía Dice Se ve que Solo aparecen Entre las capas 62 y 42 Dice Danny Lauren Estamos Bueno Sí Aquí podrían aparecer entonces Porque La zona baja Es la capa 60 Así que En base a eso Si eso es una regla O es real En base a eso Estamos bien Parece que depende De la altura Que depende de la altura Sino también 10 por 10 Por 10 En serio Eso es real ¿Cuántos tenemos ahora mismo? 1 Espérate 1 2 3 Un segundo ¿Por qué no me salen Los bordes tío? 1 2 3 4 Tenemos que hacer Mucho más de profundidad Entonces Y de aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 O sea Del largo Es más sencillo Hacerlo más grande O sea Hacer 3 bloques más ¿Sabéis? Es lo Lo hondo Que nos va a costar Un poco más Pero bueno Lo podemos hacer ¿Por qué no? Claro que sí Claro que lo podemos hacer Esto lo voy a dejar así Para ver si van apareciendo Algunos bichos también Así que Fijaos Voy a aparcar un momento El tema de los tintes Que me voy a poner ahora A hacer eso Y vamos a echarle un ojo ¿Vale? Voy a dejar Pues el polvo de huesos así Esto lo voy a mover Y voy a dejar El resto de huesos Que no voy a utilizar ¿Vale? Más que nada Ya os digo Porque cuando me la esté jugando Un poco Quiero intentar Rascar la menor cantidad De peligro Posible Así que voy a dejar La patata también ¡Agué, potato! ¡Agué, potato! A ver Voy a hacerlo Pues probablemente Desde Luego desde este lado De aquí Por ejemplo Nos va a costar Un poco picar ¿Eh? No os lo digo Ahí va Vale Y ahora Una vez más Igual que lo hemos hecho hasta ahora Voy a aprovechar Así ¡Oye, tío! Voy a decir que tengo aire Porque me está matando Esta mierda ¡Oh, shit! Voy a aprovechar Y voy a recuperar la vida aquí Estaba a punto de volver a perder el control, ¿eh? De ponerme nervioso Y mandarlo todo a la mierda Voy a tener que hacer una megapiscina Para poder hacer ¡No! Ahí está Vale Entonces, así Comenzamos de nuevo Vamos por el marco Placa, placa A ver Así Así Voy a hacerlo aunque sea Hasta donde tenemos la La escalerita, ¿vale? Porque así puedo volver a subir Ah, mira Aquí estamos O sea El borde sería aquí Vale Y la escalera por ese lado Cuidado con las antorchas Le voy a poner una ¡No! Justo cuando quiero poner una antorcha No se pone ¡Maldita sea! Ahí Y ojo que se está haciendo de noche, ¿eh? Y no quiero peligros aquí La noche es oscura Y llega llena de peligros Vale Y ahora por aquí Así Vale, un segundo Voy a ver si puedo traer las escaleras Así Ahora esto Así Vale Y así Así tendría como para subir Voy a tener cuidado Estoy yendo arriba ahora mismo Porque No me gustaría Que apareciera ahora algún monstruo ahí Que está menos iluminado Cagarla Que nos maten O que nos explote un creeper Y mandarnos Al foso ¿Sabes? Al foso Quien dice el foso es el infinito La caída al infinito A ver Me voy a llevar Una de estas otra vez Voy a quitarme las antorchas ya de la mano Y vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar a que salgan los bichos Dormimos Mueren con el sol Y repetimos Repetimos la jugada A ver si aparece algún enderman más Porque ya os digo, ¿eh? Estamos a un enderpearl Nada más De conseguir El objetivo de los enderpearls De los diez Así que Solo me queda una, tío He de decir que es uno de los más sencillos En realidad de conseguir Porque enderman aparecen un montón Si tú esperas por la noche Aparecen un montón Y luchar contra un enderman Es bastante sencillo Si tienes una altura que te protege Es decir, si por ejemplo Me apareciera uno aquí, ¿no? Y yo lo miro y viene corriendo a por mí Me quedo aquí Y ya no pasa Se queda ahí atascado Le pegas, le pegas, le pegas Se muere Y te llevas No, obviamente no Siempre te va a dropear el enderpearl Pero La mayoría de veces Vas a tener suerte Y te van a dejar una A ver Yo creo que es una buena cantidad, ¿no? Igual estaba esperando Mira Está apareciendo alguno más Quiero esperar a ver si aparece algún enderman Pero Igual es jugármela un poco La verdad Uh, se pone a llover ahora encima La madre de Dios Va Voy a dormir Sí, sí, sí Igual se nos llena la piscina así Sola, ¿sabes? Ah, mira Kelly dice sí Massachusetts Vale, vale, vale ¿Qué tal lo lleváis por ahí, Kelly? El tema del virus Eh Chucky Williams Dice Luzu, muchas gracias Por alegrarnos la cuarentena Y todo el contenido que creas siempre Un saludo desde Madrid Chucky, muchas gracias a ti, hombre Eh Batallas de los gallos Gameplay sin más Muchas gracias por tu superchat Que tu superchat Bueno, por aquí no aparece ni un bicho, ¿eh? Esto es una mierda No me va a aparecer ni una maldita oveja Ni siquiera una vaca Ni nada Mira todos los creepers que hay aquí A ver, venid, pringaos Venid que me voy a ocupar de vosotros Venga, sí, 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 sí Vale Y... Ahí te va Vamos a por más Oh, 30 niveles 30 niveles, Fargan 30 niveles A ver, cuidado Ven aquí, hombre No os quedéis ahí parados No seáis tímidos ahora Tampoco, de repente, ¿sabes? Oh, shit Uf Ahí me la he jugado un poco, ¿eh? A ese estado a punto de explotar De vez en cuando explotan Y no pasa nada O sea, me rompen un poco el suelo Pongo las losas otra vez Y ya Venga Avanzando Poco a poco Oye, tío, me están dando un poco Por detrás esto Así que voy a acabar con algunos Más rápido con unos flechazos ¿Vale? Vale Y ahí A ver qué más han dejado Todo bien ¿Qué estabas? ¿Empollando el trozo de carne de zombi? ¿O qué? Amiga Abajo Vale A cacha Adelante Quizá la carne de zombi, tío La voy a tirar Porque tengo comida de sobrísima Y me está ocupando espacio Y la estoy empezando a dejar Ya en los cofres Que tampoco me Me sirve para nada Así que Vamos ¿Qué he sacado de aquí? Un siete de polvo de hueso Jesus Jesus Vamos Cerramos la compuerta Y vamos a continuar ahora Con la piscina, ¿eh? No os preocupéis, no me olvido de nada, no me olvido de ningún detallito, a ver así, dejo esto y nada más, lo demás lo tengo todo, vamos, adelante, a ver, entonces hemos dicho, he dejado la escalera, vamos a hacer primero el fondo y después el ancho, ¿vale? Es decir, voy a poner primero la ampliación que estamos haciendo ahora mismo aquí y después me voy a ir a la superficie y voy a ampliar el ancho de la piscina completa, ¿vale? A ver, así, y como os digo, espero por favor que no me aparezca ningún bicho en algún, uy, se me ha ido de las manos esto, así y así, vale, seguimos. De manera eficaz, así, así, vale, oye, le hemos pegado una buena ampliación, ¿eh? O sea, no es una tontería, le he hecho un montón más de bloques, por si acaso, ¿sabes? O sea, va a tener más de 10 bloques de profundidad, o sea, esto es una piscina olímpica, no sé a quién narices le va a importar que sea una piscina olímpica, pero el caso es que lo es, lo, oh, shit, ahí me he comido un trozo, ¿puede ser? Un momento, por si acaso lo voy a poner, ¿vale? No vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, ¿vale? Venga, tengo que ir a por más piedra, si no me equivoco, sí, bueno, por más roca. A ver, así, 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 despacio, utilizando los glúteos, pero con control. Blup, 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 blup. A casita. Qué bien que tenía toda la roca ya recogida, ¿eh? Si no, me hubiera pasado ahora un rato que si vamos a recoger más roca, que no me llega para poner en la piscina, que no sé qué, que no sé cuál. Mal business, mal business. A ver, vamos por aquí, con mucho cuidado, en esta zona. Y continúo. A ver, así. Vale. Vale, fantástico. Todo, todo bien. Y ahora tengo que hacer el otro lado también, que eso sería lo único que nos queda. Y después ampliar. Os decía, en realidad es más complicado, de cara a las ampliaciones, es más complicado hacer esta parte de cara a construir, pero de cara al agua es peor, de hecho, voy a cerrar eso, es peor de hecho hacer el lateral, porque ahí es donde empezamos a conseguir corrientes, como os decía, ¿no? De agua, porque siempre hay alguna zona que se queda sin el agua bien puesta o cosillas así. Así que ahí es donde vamos a tener que poner un poco más de esfuerzo, la verdad. Vale, ahora me toca hacer esto, que es colocar bien todo el suelo. No debería de costar mucho. Ahí. Vale. 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 Venga. Lo tenemos. Pues nada, vamos a quitar una vez más, como antes, el suelo desde la piscina, y así ya tenemos esto completo. Block. ¡Hala! Voy a poner esto aquí también, por seguridad, si en algún momento tengo que bajar otra vez a hacer más. Y voy a poner esto doble, de hecho. Ahí. Ahí. Y así. Así, más que nada, solo por hacerlo más seguro, ¿sabes? Que no quiero tener luego líos, ni problemas, ni nada. Entonces, ahora la idea sería quitar otros tres de aquí y hacer tres más de ancho, porque ya os decía, creo que tenemos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Así que tengo que hacer por lo menos tres más si es que la ley de los diez bloques se cumple, ¿vale? Dadme un segundito. A ver. Así. A ver qué más vais haciendo por ahí. Ro dice, hola Luzu, espero que la semana esté yendo bien, aquí cocinando con el directo de fondo. Abrazos. Un abrazo, Ro. Espero que estés llevando muy bien todo esto. Jorge dice, hola Luzu, ¿me saludas? Gracias por entretenernos. No, gracias a vosotros siempre por estar aquí. Os lo digo todos los días. Si yo no tengo, o sea, para mí, hacer más directos, hacer más contenido es muy fácil. Gracias a vosotros que estés todos los días apoyándolo. Para mí no es un esfuerzo, wow, es que voy a hacer, es que estoy haciendo un directo todos los días y tal. A ver, ¿que es más fácil tocarte las narices sin hacer nada? Claro. Pero hacer un directo con algo que te divierte y con la gente que te está apoyando todo el día no es un esfuerzo sobrehumano. Os tengo que agradecer a vosotros el hecho de que estés todos los días aquí. Alejo Strack, que supongo que quería decir Stark. No lo sé. Pero dice, hola Luzu, estoy trabajando en casa mientras miro tu directo. El mejor plan para esta cuarentena. Gracias por alegrarnos siempre. Regálame un saludo hasta Argentina. Te extrañamos por acá. Un saludo, Alejo. Espero que lleves bien el tema de trabajar en casa. Os digo, hay mucha gente que lo lleva muy bien y gente que lo lleva mal. Porque no todo el mundo está acostumbrado, por ejemplo. Es así, ¿no? A ver, uno, dos y tres. Este sería el último bloque. Así que voy a hacer una cosa. Pero sí, ahí no todo el... Uff. Ojo. Ojo, que aquí tenemos fondo, fondo, pero fondo. Shit. Tenía que haber hecho por el otro lado. Vale. Entonces, recapitulamos. Esto sería el marco. El nuevo marco de la piscina. O sea, uno, dos y tres bloques. ¿Vale? Para tener una referencia. Voy a tener que hacerlo desde abajo también esto, ¿eh? Sí. Entonces, la idea sería quitar esto. Las losas, en realidad, me da igual guardarlas o no. Pero bueno, lo voy a hacer así para... Si alguna no nos la podemos llevar, pues guay. Pues no, mira. Las losas van a donde le sale de la nariz. Por algún motivo. Vale. Entonces, ahora desde abajo voy a ir otra vez y vamos a rellenar. Pero sí, os decía. Hay gente que lo lleva bien lo de trabajar desde casa y prefiere. Y hay otra gente que, aunque no lo parezca, prefieren no trabajar en casa. O sea, prefieren estar en una oficina o en algún sitio donde están con gente todo el día. Porque es como que cambias un poco de aires, ¿no? Obviamente, ahora es una situación diferente porque todo el mundo está obligado a hacerlo. O sea, no es una elección personal el trabajo en casa o trabajo desde la oficina. Pero bueno, yo creo que todo el mundo antes o después se va a adaptar. O sea, se va adaptando a la situación. A ver, un segundo. Uno, dos, tres. Y aquí estaría el borde. ¿Ah, no? Ah, bueno, no, claro, porque esto se va a convertir en un bloque. Vale, vale, vale. Pero bueno, así lo dejo como andamio. Como andamio por el costadito. A ver, así. Y así. Vale. Esto va a costar, ¿eh? Va a costar. De hecho, esto sería hasta aquí. Si no me equivoco, sí. A ver, un segundo. Así. Vale. No me quedan muchos ya, ¿eh? Voy a ponerse ahí también. Vale, me quedan tres por poner. Que van a ser, pues, por aquí. No sé, para ir dejando algunos. ¡Vamos! Pero sí, yo como estoy acostumbrado a trabajar desde casa, quizá para mí no es tanto diferencia, ¿no? Creo que ya lo he comentado en casi todos los directos que hemos estado haciendo estos días, pero obviamente yo grabo mis vídeos, hago mis directos y todo desde aquí, desde casa. Entonces, el hecho de quedarme en casa no supone una diferencia muy grande. Quizá es más el tema de que cuando se trata de hacer actividades para desfogarte un poco o airearte o cosas así, ahí es donde de repente, wow, yo que solo salgo para airearme, de repente no puedo salir a hacer nada, no puedo ver a nadie, no puedo socializar, ¿sabes? Pero todos, al fin y al cabo, estamos en esa situación, o sea que no es un cambio... Mi situación no es peor que la de nadie, ni mucho menos. No me atrevería jamás a decir nada así. Pero ya os digo, esto al final va a ser una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar y, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Ojalá dentro de poco nos acordemos de esto, como en la distancia, en plan de, bueno, aquella situación, aquella vez que te acuerdas, os acordáis o que le digamos a nuestros hijos, no sabéis lo que tenéis. Porque nosotros vivimos una cuarentena. Si hubierais vivido una cuarentena sabríais lo que es estar aburridos. A ver, un segundo, eso lo voy a quitar también. Así, más que nada para que no me haga cosas raras a la hora de cerrarlo. A ver ahí. Y esto por aquí. Y ahora de aquí quito también esto y quito esto, ¿vale? Bueno, eso de hecho también. Vamos. Pa, pa. Y así. Vamos. Me piro, me piro que se hace de noche, tú. Que por aquí van a aparecer bichos. Rápido, rápido, rápido. No quiero sorpresas luego. Adelante. Creo que la forma en la que lo hicimos en el anterior Skyblock es que no cerré el fondo de la piscina. Puede ser. Puede ser que lo dejamos fluir al infinito. Lo que pasa es que de esa forma también morían muchos de los calamares. Si no me equivoco. A ver, un momento. Vale, tengo que seguir ahí. Pero sí, de momento no hay calamares. O sea que está claro que hay algo que no funciona. Iba a ir a por bichos, pero bueno, como no han aparecido muchos esta vez, porque hemos hecho que se haga de día muy rápido. Yo voy a seguir con lo nuestro. Vamos a seguir con la construcción. Qué bonito el amanecer. Oh, el amanecer. Oh, el amanecer. Oh, el amanecer. Que me saluda cada día, sí. Espera un segundo. Me tengo que cargar todos esos de ahí arriba. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Yo creo. Los voy a hacer desde... Una vez que esté arriba, ¿vale? Lo de cerrarlo, cerrarlo. Por completo. A ver, así. Hay un nuevo miembro del Team Luzu. Hay un nuevo miembro del Team Luzu. Y esto, así. Vale. Y esto. Genial. Y sería hasta aquí. Así que, vamos. Plop, 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 plop. Esto casi lo puedo hacer hasta arriba. Y ya no tengo que subir por la escalera, sino que subo por aquí. Fijaos. Ahora, como tengo que rellenar esta parte mal, ¿eh? Mal, 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 mal. Así. Esto así. Y ahora ya. Subimos. Quito esto. Plop. Y arriba. Entonces, algunas cosas que hay que arreglar. Estas baldosas, por ejemplo. Esto hay que arreglarlo. Que si no, el agua, no sé si va a fluir por ahí o no. Pero no puedo dejarlo a la chance. ¿Sabes? Y ahora sí, nos vamos a traer nuestro cubo. Y vamos a quitar el suelo y demás. Ahora. He de decir que todavía tengo que abrir también la zona nueva que hemos hecho aquí. ¡Oh, otro cerdo! Oh, shit. Espera, espera, espera. Dejo el cubo. Dejo el cubo por si acaso. Por si acaso. No me voy a enfrentar con él. No vayas a ser retrasado, Luzu. Deja esto. Y bueno, lo demás lo puedo perder. Uf, que no aparecen muchos cerdos del Nether, ¿eh? Que esto ocurre una vez cada cuatro siglos. Un momento. Oh, shit. Oh, shit. Ahí. Sígueme, 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 Petch. Venga, ¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Esta es mi superficie. No me ha dado nada, tío. ¡Qué caca! No me ha dado nada. Y si voy al Nether, ¿habrá alguno por ahí? Nunca aparecen, tío, cuando estoy ahí. ¿Os habéis dado cuenta? Mira que he hecho grande esta zona, ¿eh? Pero no. No aparece nada. Ojalá apareciesen más, tío. Pero es que en el Nether solo hay lo que sea que pongamos nosotros, así que... A ver, entonces. Tengo que quitar ese suelo. Ese suelo igual sería mejor quitarlo desde abajo, directamente. Estoy intentando pensar, tío. ¿Cuál es la mejor forma de...? La mejor forma de hacer frente a esto para no estar ahogándome todo el rato ahí. Quizá puedo tirar un poco de agua. Fijaos, quizá lo puedo hacer de esta forma. Así, ¿no? De forma que el primer bloque ya lo tendríamos puesto. A ver. Entonces ahora puedo hacer, por ejemplo, así. Vale. Está pesando. Joder, como haya monstruos ahora aquí, me mato. ¿Por qué hay luz ahí? Ah, de arriba del todo de la piscina. Ok, ok. Pensaba que había un agujero. Yo iba a cargar. Contra todos. Y contra todo. Vamos. Cae agüita, cae. ¡Caete, caete! A ver. Un segundo, que estoy aguantando aquí la flotación. La flotación flotada. Vamos. Es realmente un trabajo de chinos, ¿eh? Este que tenemos entre manos. Y después abrir el otro lado también, claro. A ver. Lo que os decía es que hay determinadas partes. Como... Un segundo. Aquí, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay agua? Un momento. ¿Es realmente una zona que no tiene agua o...? Ah, pues sí. Lo tengo que cubrir. Ok. Vale, 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 vale. Vamos. Así. Voy a aprovechar de paso y quito. Oh, shit. Se me va a acabar el pico, tío. Así. Y ahora de aquí. Ah, se me ha gastado. No tengo otro en el inventario. Ok. Bueno. Vamos a hacernos otro. Y ahora volvemos a proseguir. Oh, shit. Vale, se lo voy a tener que quitar también. Vamos. Nada, 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 nada. Ahí voy. Vamos a hacernos el piquito. No tengo madera. Pillamos un poco de aquí. Así, así. Ponemos el perch. Aquí la ve dulcito. Sacamos nuestros palos. La piedrita. Y ahí. Vamos, de vuelta. A ver. Oye, se me resisten, eh. Los animales. Jesus. Jesus be Jesus. A ver. Y ahora. Voy a quitar. Un momento. Cuidado que esto no me escupa, eh. Voy a quitar por aquí esto también. Sobre todo para quitar. Un momento. Así. Eso fuera. El nuevo que me quedaba o no. Sí. Vale, vale, vale. Entonces, esta zona ya la tendríamos, ¿vale? Ahora nos queda limpiar. Y empezar a tirar chorros de agua desde el lado nuevo. Así que dejaré los últimos, los de arriba del todo. Pero voy a ir haciéndolo así porque así es más sencillo. Ahora mismo para nosotros. O sea, si estoy dentro del agua, me va a costar más quitar bloques que si estoy fuera, aunque sea flotando. Así que voy a aprovechar. Y me voy a quedar así. Vale. Venga. Va a haber algunos que va a ser un poco pereza, eh. Como estos de aquí, tío. Vale. Venga, aguanta, aguanta, aguanta. Wow. Tenemos que medirlo como si fuéramos un francotirador. Mide los milímetros. Uf. Uf. Ush. Ush. Venga. Quita. Y ahora este por aquí. El resto, si no me equivoco, igual llego a quitarlos desde arriba, eh. Voy a hacer la prueba. Que eso nos puede quitar mucho esfuerzo. A ver, así. Uf. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía. Uy, ahí hay un hueco también. No, ¿por qué hay un hueco? Ah, porque ahí no le he quitado que era el marco y todavía quedará una baldosa. Ok. No problem. Vale, vale, tengo baldosas encima. Porque esto igual lo puedo recubrir. Y ya está. Ajá. Te pillé, pequeño. Te pillé. Y aquí supongo que exactamente lo mismo. Vale. Pues vamos a hacer esto. Voy a ir pillando cubos de agua y los vamos a ir poniendo, pues por ejemplo, ya he puesto esa esquina. Ahora ponemos esa. Ahora. Vamos por aquí otra vez. Y ponemos el segundo. Y después lo que haré es quitar esa barrera y poner más. Pero así nos va a resultar más sencillo por ahora, al menos. ¿Vale? Ahora el segundo por el otro lado. Plus. Ahora, por aquí. Así. Vamos. Genial. A ver qué más hay por ahí. Alejo, dice Luzu. En la anterior Skyblock hiciste un anillo de piedra más abajo sin cubrir todo. Entonces los calamares caían. Se pegaban con esa plataforma y morían. Y te dejaban los tintes. Ojalá te sirva. ¿En serio? No lo recuerdo. Hacía un anillo sin cubrir. No me acuerdo. Luego lo miraré, ¿eh? O sea, sé lo que me quieres decir. Hicimos alguna trama para que fuera automática la granja, pero... Realmente no me hace falta que sea automática. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ahora mismo necesitamos simplemente los sacos de tinta. Pero luego me pasaba todo el día yendo al anillito, ¿no? A recuperar la tinta. Puede ser, Alejo. En fin. Ahora quitamos esto. Como decía. Y vamos a ir rellenando también. A ver. Voy a hacer, por ejemplo. Ahí pongo uno. Ahora pongo otro por aquí. Ahora me llevo otro más. Quitamos esto. Y lo pongo ahí. Ojo que me quedo sin comida. Así. Y así. Vale. Ya que estamos, ¿eh? Y todavía, ya os digo, quitaré los shaders para asegurarme de que esté todo bien en cuanto a corrientes, ¿eh? Porque seguro que hay alguna cosa que no ha salido bien. Ya lo veréis. A ver... Y así. Ya he hecho clic. Ahora solo queda esperar. Mira, ¿veis? Ahí queda algo que no está funcionando. Así que vamos a ver qué es. ¿Es ese de ahí? ¡Ajá! ¡Te piché! Vale. Y ahora volvemos otra vez a los shaders. ¡Wow! Pues ya tenemos eso. Ya os digo. Sí tengo que mirar lo del anillo ese, ¿eh? Que estábamos comentando. Porque sí es cierto. Hicimos alguna cosa y no recuerdo qué era, tío. Pero algo hicimos para que cayeran los calamares y se fueran muriendo ahí poco a poco. No sé qué. En fin. Bueno, voy a dejar el cubo. Siempre. Siempre esencial. Dejamos el cubo aparcadito. Así. La piedra lo voy a llevar otra vez por aquí. Ahí. Y me quedo con un poco de inventario por si me hace falta después, ¿vale? Así. Pues nada. Vamos a dejar que vayan apareciendo bichos. Y ahora vamos a por unos cuantos bichos otra vez. A ver. Vamos. Y vamos por aquí. Así. Vamos a dejar todo eso. Y ahora en cuanto vea que hay un poco de... ¿Eh? Un poco de mejunje ahí. Vamos. Spot y Lover. Oh, Delia. Dice. Buenas, Luzu. Yo estoy teletrabajando desde hace dos semanas y por suerte tengo terracita. Un abrazo a los dos. Hay... Eso hay que pensarlo también. Hay gente que tiene terraza, por ejemplo, pero hay gente que no tiene terraza. Imagínate, Delia. O sea, estar en tu casa encerrado y solo tienes ventanas. Que va a haber miles de personas que tienen esas circunstancias, ¿sabes? O que solo tienes para tu interior. ¡Guau! ¡Guau, Fernando! Vaya de rapaza. Vaya curva. ¡Uh! Hay un Enderman. Mira, viene, 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 viene. Ven hasta aquí, ven hasta aquí. ¡Pringao! ¡Ven! Tengo que acercarme más para que desaparezca y aparezca aquí. Pero este lo vamos a conseguir. ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ey! Muy buenas a todos. Endermans. Aquí Luzu Jetta. 777.777.8. Comentando. Cargándome al Enderman. Tan fuerte como Vegetta. A ver. No me ha dado Ender Pearl, así que debería de ir a buscar otro más. Vamos. He aprendido de los mejores. A ver qué más. Inspirit. Muchísimas gracias. Emanuel también. Muchas gracias a todos los que se han mandado superchats, tío. Ya sé que no siempre veo todos porque muchas veces pasan muy rápido o estoy haciendo algo y se pasa así que aparecen en el chat todos. Así que os lo agradezco a todos de antemano. De antemano y de postmano. A ver. A estos los voy a dejar. Un momento. Ese grupito de tres. They're up to no good. Cuidado. Cuidado. Bien, 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 bien. Y así volvemos. Ahora. Oye, pues hemos tenido un día muy productivo, ¿eh? Dentro de lo que cabe O sea, hemos pasado mucho tiempo haciendo el tema de la piscina Pero, oye, que al final es algo necesario Que tenemos que hacer Vamos, de vuelta Marcos, muchísimas gracias Marcos Leonardo Por convertirte en miembro del canal Bienvenido al Team Luzu, amiguito A ver No veo Que haya ningún Calabarcito ¿Dónde estáis, calamares? ¿Cómo hice la piscina la otra vez, tío? ¿Cómo hice eso especial de lo que estábamos hablando? Estoy intentando acordarme ahora Porque obviamente no quiero abrir un vídeo y mirarlo, ¿no? Pero ¿Cómo lo hice por aquel entonces? Para que apareciese Un momento Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿A que lo tengo que hacer más ancho todavía? ¿De verdad? No No tengo que hacer más, ¿no? ¿Cómo puede ser de siete? Si acabamos de ampliar O sea, diez de largo sí que tiene, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez O sea, que todavía puede que tengamos que hacer otro más Otra obra más Dios mío Me puedo cagar en todo, ¿eh? Me puedo, os lo digo En Luzu ASMR Puede que me cague en todo Del cabreo Que me va a entrar De tener que hacer más Porque no es nada divertido Tener que hacer esta mierda De la piscinita, ¿sabes? La piscina La maldita piscinita La piscinita con el piscinoto Con el piscinuto A ver, sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Nueve Diez Y el marco O sea, sería hasta aquí Esto sería el marco De verdad, ¿eh? Que alguien me dispare desde casa, por favor Que alguien me dispare Y que luego me mande El recibo de la bala Por favor Madre de Dios Qué liadita Bueno De hondo lo tenemos hecho Eso está Entonces, ahora mismo solo me haría falta Cerrar esto Así Vale Esto sería De dentro O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Hay un nuevo miembro del Team Luzu Bueno, por lo menos esto no nos va a costar tanto Ahora que ya tenemos todo lo demás hecho A ver Hay un nuevo miembro del Team Luzu Hay un nuevo miembro del Team Luzu Ok Ahí lo tenemos Vale Ahora voy reinando así todo Así 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 Mira, hasta aquí de hecho nada más Sí O no No, es hasta aquí de hecho, sí Ok Y eso lo tengo que cerrar también Porque luego cuando quite lo demás Va a quedar al descubierto Ok Ok Vamos Vale Me he pasado todo el episodio poniendo bloques Maldición Hombre, hemos peleado también un poco Hemos hecho algunas otras cosas Pero ha sido de poner bloques Y eso me cabrea mucho Me pone mucho cabreado Me pone mucho cabreado Tener que poner bloquesitos todo el de Ita A ver así Me pone la nariz Triste ¿Cómo sería tu nariz triste, tío? Gus dice Hola Luzu ¿En este Skyblock harás la granja que caían los bichos desde muy alto y morían al caer? Sí Eso es una granja de mobs Y la haremos porque es la forma más rápida de ir consiguiendo polvo de huesos después y todo eso Ahora lo hacemos de una forma un poco más sencilla Que es simplemente dejando que se haga de noche y demás Pero más adelante por supuesto Vamos a hacer nuestra granja automática de mobs En la cual simplemente tenemos que ir y recoger las cosas que dejan en el suelo Básicamente lo que vamos a hacer es crear una zona oscura a una altura determinada Una altura suficiente como para que los monstruos al caer se mueran Y lo que haremos es poner agua para que se vayan deslizando hasta caer en el exterior ¿Vale? Así Y ahora vamos por aquí Vamos por aquí Vale Ahora voy a hacer lo mismo que antes Voy a ir quitando todos los bloques poco a poco Y dejando que... Ah, bueno, pero igual ni me hace falta Pero los bloques los tengo que quitar Claro, soy imbécil No me hace falta porque... No, si los tengo que quitar 100% A ver Un segundo Un segundo Que voy a tirar... Bueno, igual me puedo... No, me suicidaré si lo hago Un segundo Voy a tener cuidado porque esto pinta que Luzu se destruye Las rodillas se mata ahí Y se acabó A ver... Voy a ponerlo, pues por ejemplo... Aquí para que me lleve hasta el centro Vale, no voy a dejar el cubo si tal ¡Niom! ¡Plop! ¡Hala! Así Vale Y ahora desde aquí Voy a hacer así Así es más rápido que como lo hemos hecho antes, yo creo A ver ¡Venga, genial! ¡Hala! A quitarlo todo Dios mío, lo que hace uno por cuatro calamares, eh Dios santo Bueno, diez en concreto que necesitamos No necesitamos más de diez Eso es todo lo que nos hace falta para completar esa misión Son diez calamares de mierda Y estoy aquí sufriendo todo el rato, tío Un segundo A ver Así Y así Mañana tendremos Karmaland Todavía no sé si va a ser en directo Supongo que sí que haré en directo, no lo sé O si voy a hacer... Eh... Capítulo El caso es que quiero coincidir con Auron Eh... Para poder hablar de algunas cosas de lo de los votos y tal Pero Auron creo que Mañana no le toca a Karmaland Así que O bien Hago mañana Skyblock otra vez Y así pasado mañana hacemos Karmaland O hago mañana y pasado mañana Karmaland Y después descanso uno de los días de Karmaland ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tengo dos opciones No sé cuál elegiré Al final Honestamente Pero os lo comunicaré Tampoco me importa hacer dos días seguidos Skyblock Si hiciese falta, eh Porque Skyblock la verdad Tenemos mucho que hacer O sea, como podéis ver Esto no es un tema de un episodio Dos episodios No, tenemos aquí actividades y misiones Eh... Para parar un tren de... ¡No! Se me ha acabado otra vez el pico De verdad De verdad Cuidado que tenemos el pico, eh O sea, el pico, el cubo A ver Vamos a hacernos otro pico más De hecho, ¿sabéis que me voy a hacer dos ya? Para tener uno en el inventario Constantemente Paso de estar todo el día así Paso de estar haciendo estas estupideces todo el rato A ver Venga, venga, venga Se nos están pasando los días Súper rápido Porque estamos todo el rato haciendo cosas A ver Así Y ya por otro muro Un segundo Quitamos esto también ¡Oh! ¡God damn it! ¡God damn it, Patrice! ¡Oh, shit! ¡Uf! ¡Ay! Vale ¡Ahí! ¡Venga! ¡Avanzamos! Ya no nos queda nada Y ahora sí Arriba Quitamos esa última hilera Y tiramos el agua ¡Guau! Cuando tenga De verdad Cuando vea el primer calamar Aparecer aquí Me lo voy a cargar Con un odio O sea, todo el odio De la frustración De estar haciendo esta piscina La voy a echar encima del calamar Tío De un espadazo Y no solo voy a matar al calamar Voy a producir una onda expansiva Que va a matar A todos los calamares Que haya en 40 millones de kilómetros A la redonda Así va a ser Así de épico Un segundo Ahí Y bajo el cubito ¡Hala! A poner agüita Así Entonces he puesto La primera esquina Por aquí tendría que poner Uno, dos, tres Y el siguiente está puesto ¿Vale? Dos Un segundo Así Uno, dos, tres A ver Y uno más Para que esté completado Ese lado Un, dos, tres El cuarto Ahí va Vale, genial El caso es que de aquí Si quito Luego no queda Igual O sea, no actúa Como agua infinita Si son más de cuatro bloques Si no sacaría el agua De la piscina, tío Pero es que me tengo que ir Todo el rato De adelante a atrás Como un pargel A ver Vamos A ver, que podría ser peor También te lo digo, eh Esto podría ser peor Vamos a dar a gracias Que tampoco está tan lejos Venga Este lado sí que nos va a quedar Un poco más desigual Yo creo, eh Por el tema de que Son tres bloques de distancia Entonces en el del medio Vamos a tener que estar metiendo Agua después Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver El tercero Tres Va por el cuarto Cuatro Ya el quinto Tenemos la mitad ¡Oh! Esta maratón Estoy haciéndole frente A una maratón Maratón Tuntuntún Tuntuntún A ver El sexto Ahí Fúf Sí Ah 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 Vale Esta zona voy a estar Un poco menos comunicativo ¿Eh? Tim Luzu Perdonadme, pero es que Solo tengo que poner agua Esa es mi misión en la vida Ahora mismo Colocar agua en esta mierda Para que aparezcan Unos pulpitos Unos pulpitos A ver, malditos Malditos pulpitos Adelante Así Voy a ir abriendo los superchats Porque así por lo menos puedo ir contestando A cosas que me vayáis preguntando Elsa, muchísimas gracias Elsa Zavala por haberse convertido en miembro Y Lucif Luciández, también Johan Hernández, lo mismo Online, muchas gracias Por tu superchat y por ahí Pablo Dice, me parece ¿Qué? Me parece muy racista que el único mod agresivo Negro robe bloques No es el único que roba cosas Los zombies son negros O sea, son verdes y roban cosas O sea, sé que estabas intentando hacer un chiste Pero me ha hecho pensar Me ha hecho pensar en plan de ¿Es el único mob que roba cosas? Y no, el Enderman no es el único mob que roba cosas Hay otros mobs que se llevan tus cosas Como son los zombies, por ejemplo A ver Esto así Creo que me queda uno Y luego ver Sin los shaders A ver qué ocurre por el centro Si tengo que quitar cosas A ver, a quitar toda esta mierda Vale Fuera Vale, es lo que había dicho antes Pablo Vale O sea, que estoy al día Estoy al día Estoy al día con los superchats Así Y así Venga Fantástico Vamos a dormir un momento ¿Vale? Me tienen que dar un premio Después de esto Me tienen que dar un premio Al piscinazos Al piscinazos ¿Voy a por los bichos o no, tío? ¿Hay algo interesante realmente ahí? No Los voy a dejar Voy a terminar esto Me parece más interesante ahora mismo terminar lo que estamos haciendo Entonces ¿Dónde debería de rellenar ahora? Un segundo Sin shaders Sin shaders Vale Si no me equivoco Tengo que ir rellenando por aquí Oh, fuck Pero no puedo Si no tengo bloques God damn it Si no hay bloques Lo tenía que ir haciendo Mientras quitaba los bloques Si no No voy a poder Eh Que faena, tío Pues la he liado con eso por aquí, eh Vamos a hacerlo De todas formas Fijaos Voy a poner esto De vuelta Y vamos a ir quitando de uno en uno Y poniendo el agua Como lo hemos hecho antes ¿Vale? A ver un momento A ver si nos liberamos A ver Hemos pasado de estar jugando Minecraft En la Nintendo 64 A estar jugando Minecraft En la Super Nintendo, tío A ver Turutututu ¡Oh! ¿Sabéis qué pasa? Que me va a ocurrir también con esa hilera, eh Me estoy dando cuenta, tío Por desgracia, sí Porque es la hilera que estaba en medio de todo Pero es que tengo que hacer agua estática O sea, no me queda otra Ahí te va Hermano 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 Otro más Y os digo Es muy posible que tenga que repetir esta maldita operación A ver Así No ¿Por qué ha quedado chufo ahora esto, tío? Me cago en todo He quitado sin querer un trozo de ahí o algo ¿Eh? Uf, qué susto Digo, no, 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 no No he perdido el agua infinita Tío, ¿qué está pasando ahora aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué narices está ocurriendo ahí? ¿Por qué está...? ¿Por qué está mal, tío? Ha sido por... Joder Tienes que estar tomándome el pelo De verdad Ahí ¡Qué rabia! A ver Es que encontrar esto cada vez, además Es un dolor de cabeza, tío ¿En dónde narices está la corriente que está fallando? Vale Ahí va A ver ¡Lenos! Dice ¡Ah! ¡Qué horrible es el Minecraft sin shaders! Luzu quita el fondo Tú mismo me explicaste que así aparecían los calamares Y agregas el anillo de piedra rodeando la corriente Pero entonces, ¿cómo se matan ahí? ¡Ah! ¡Se matan porque salen! ¡Ah! ¿No? Ahora Lo acabo de entender Se matan porque caen desde el costado al salir del chorro Y se mataban contra esa mierda Vale, 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 vale Lo acabo de entender ¡Oh, shit! Lo tenemos todo bajo control, chicos Todo bajo control O sea, igualmente tengo que terminar de hacer esto Esto no nos va a librar nadie de hacerlo Pero acabo de entender cuál era el sistema que utilizábamos Vale Y ahora aquí vamos a repetir la operación Maldición Voy a hacer lo mismo Y ahora debería ya de cerrar todo por completo ¡Hala! ¡Pere, pere, 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 pere Os lo digo de verdad, no os imagináis la emoción que voy a sentir cuando vea un calamar morir De una forma sangrienta Aquí Voy a celebrarlo Si pudiera pondría un cartel de calamares Un calamar muerto Aquí Para que sepan cuál es su destino Y hacerles más daño psicológicamente Del que aún traen consigo A ver Cubito, cubito, cubito Ahí Vale Cada vez que paso por ahí Me da O sea, es como que se me para la respiración ¿Sabes? Por la esquinita esta Porque es el único punto en el que me puedo caer Y perder el cubo Y perder todo el avance de lo que hemos estado haciendo Uh, shit Así que Os podéis imaginar la tensión que paso cada vez que nos acercamos aquí Adelante Vale Así Uh No me he echado para comer un poco Alejo, dice Lucas, si pones una plataforma de bloques de piedra en el segundo nivel Y después rellenas poniendo agua sobre ese nivel Después sacas ese nivel Creo que es más fácil, ¿no? No estoy seguro de lo que me has dicho Alejo Tengo el cerebro súper saturado En este momento O sea, no me funciona bien ¿Sabes? Me encantaría ser más rápido mentalmente Pero es que no Ahora mismo no me da No me da Llevo una hora y veinte minutos poniendo bloques en esta mierda de piscina, tío Y creo que estoy súper saturado Danny Games Muchas gracias por convertirte en miembro del canal Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Venga, el último Bueno, de todas maneras Si No me equivoco Ahora vamos a probar a hacer lo del tema del anillo Y creo que sé cómo hacerlo ¿Ok? Bueno, hemos terminado con esto Entonces me voy a llevar Uno de Agua Ah, bueno, igual no he dicho ni siquiera lo del agua Voy a dejar el cubo Creo que no lo voy a necesitar De hecho Vale Me voy a llevar esto Vamos a ver si lo puedo hacer ¿Ok? Porque no estoy seguro Voy a quitar los shaders ya O sea, voy a poner los shaders de nuevo Perdón Guau Como tengo la espalda también, eh Guau Me está matando, tío A ver Así De vuelta A Minecraft bonito Entonces La idea sería Que en el último bloque Oh, mierda Vale, 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 vale Así Y así O sea, ese sería el último bloque Quitar los bordes ¿No? Guau ¿Y tengo que quitar todos los bordes de toda la piscina? No No Después te vais a ir lo opuesto Me puedo cagar en todo, eh Me puedo cagar en todo súper alto Si ese era el sistema que utilizábamos A ver Y ahora esto Iría por aquí Hasta aquí Y por aquí tenemos también eso Vale Entonces lo que hablábamos era Quitar Todos los costados Para que los No, 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 no Porque el suelo también lo tengo que quitar Jesus Oh Uff Quitar el suelo Y todos los costados Para que el agua fluya Guau, la tensión que acabo de pasar Guau, pero esto me va a costar La tira Ya deberían de aparecer calamares de todas maneras, ¿no? A pesar de todo A ver, un segundo Y ahora por aquí Que con los shaders tampoco veo nada ahora, eh Jesus Un segundo Los voy a quitar otra vez, un momento Sí, shaders Johan dice ¿Qué pasa si Pinocho dice que le va a crecer la nariz? Hombre, es verdad Eventualmente le va a crecer la nariz No estaría mintiendo Si él sabe Que en algún momento de su vida va a mentir Efectivamente no le crecería la nariz Porque estaría diciendo la verdad En ese momento no está mintiendo Así que se quedaría igual Agradezco el reto De pensar en esa estupidez de todas maneras A ver, así Vale Y creo que voy a seguir avanzando por aquí Adelante calamares Os encontraré Allá Donde estéis Seréis míos Malhechores No flipéis No vais a escapar No vais a escapar No vais a escapar No podréis salvar No podréis salvar No podréis salvar Vuestra mierda de vida De tinta De tinta Vais a morir Calamares ¿Dónde estáis? Venid que os reviento la boca Necesito tinta Necesito tinta He perdido la cabeza Literal He perdido la cabeza Fuera esto Fuera esto Fuera esto Así Y me he gastado El pico La madre Que los trajo A los calamares A ver Arriba Eso que empiece a caer Pero ya deberíamos estar cerca De que esto Pueda funcionar Álvaro Rodrigo Mechato Muchísimas gracias Por convertirte en miembro Y a Franco Calderón También Sebastián decía Hola Luzu ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo está? Uy si tenía otro pico Soy imbécil ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo están las cosas por allí? Me intriga saber ¿Qué opina la gente del presidente? Saludos de Argentina ¿Del presidente de quién? ¿De Trump? ¿Qué crees? He oído un ruido de calamar ¡Hay un calamar! ¡Hay un maldito calamar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí bitch! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está Y no me has dado Oh sí Saco de tinta O sea Ahora podemos hacer que esto Sea una granja automática Como iba diciendo Con el tema del anillo Pero Por lo menos Ya tenemos calamares Spawneando En nuestra pistimierda ¿Eh? En nuestra mierda pisti En nuestra pisterda A ver Salid mamones Salid de donde os encontráis Que os voy a dar caza A todos A todos Calamar Calamar Yo te encontraré Yo te encontraré Qué bonito sería tener ahora El pico que tengo en Karmalan ¿Eh? E ir quitando todo esto Como si fuera La velocidad de la luz A ver Así Muchos también se caen al vacío ¿Eh? Sin mal no recuerdo Pero bueno Pillaremos los que podamos pillar Y los que no Pues no Ya está Así De momento ya os digo Estoy contento de tener Uno Uno Que el primero No se haya dado El saco de tinta También Que me podían haber liado La de que no me den nada ¿Sabes? Entonces sí que le doy fuego A todo Al PC Desinstalo el Minecraft Y le meto un virus A mi PC A mi propio PC ¿Sabes? Y luego Lo apago Y lo meto en la basura Para que alguien más Lo encuentre Y se propague El virus del calamar De mi PC A ver Así Venga Estoy harto ¿Eh? Harto y bien harto Álvaro Rodrigo Vale ya lo había leído ¿Y alguien más me haya dicho alguna cosa? Si pone la plataforma de bloques de piedra En el segundo nivel Vale Eso ya lo tenía De Alejo Gracias Alejo Alejito A ver así 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 O sea Para que os hagáis la idea Que ellos que todavía no han entendido O que no vieron el skyblock anterior que hicimos La idea es que Por aquí spawnen calamares En este agua Y después empiecen a nadar Y al llegar aquí No tengan más agua Y hagan Y caen ahí Y mueren ¿Sabes? Y así tenemos una zona En la que simplemente tenemos que venir A recoger Los sacos de tinta Que van cayendo Así que Pongo por aquí Un par de bloques Para luego Tenerlo más sencillo A la hora de recoger Ahí Y ya está Y ya os digo Es una cuestión Ahora ya sí Simplemente de ir pillando cosas Voy a hacerle un favor a mí mismo Y es Fijaos Dadme un segundito Voy a hacer una pseudo plataforma Ahí abajo Y voy a sacar todos esos bloques Pero bueno Creo que voy a dejar aquí Por el episodio de hoy ¿Vale? Porque lo que queda hacer ahora Es simplemente Ya quitar Pulir No sé qué Y eso lo puedo hacer por mi cuenta Fuera de cámaras Así que chicos Os voy a dar las gracias A todos los que habéis estado hoy aquí Pero recordad que mañana Tenemos Karmalan Ya sea en vídeo O en episodio Que tendremos Karmalan Veremos a ver qué ocurre por ahí Si por lo que sea Acabo cambiando El siguiente skyblock Por otro Karmalan Que hago dos seguidos Y después me salto un día Os avisaré ¿Vale? No os preocupéis Voy a ver si puedo coincidir con Auron O alguna cosa O si Auron está el siguiente día Así que igual Hago dos días Si no De skyblock seguidos Y el próximo día Hago Hago Karmalan ¿Vale? Yo Como siempre Todas las noticias Si aplazo algo Si muevo algo Siempre os aviso por Twitter ¿Vale? Así que Estad atentos en Twitter ArrobaLuzGames Si aún no me seguís Y por supuesto Suscribíos Aquí en mi canal de YouTube Y activad las notificaciones De la campanita Porque así Si yo por lo que sea ¡Pum! Estoy en directo ¡Tas! Os llega una notificación Luzu está en directo Corre Mamón Corre O te pierdes el directo Así que Dejad un like gigantesco Ahora mismo Si os ha divertido el episodio Y os está gustando la serie Y queréis ver más Manteneos alejados de los Creepers Por supuesto Que no roban el culo Y nos vemos Like always En el próximo episodio Team Luzu A esparcerse peches Y nos vemos